Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de... Criticar... De Tom Clancy's Jack Ryan ¿Eh? Porque la serie en verdad se llama Tom Clancy's Jack Ryan Es decir, el Jack Ryan de Tom Clancy's Yo haría un vídeo solo contigo diciendo los títulos de lo Criticar Tom Clancy's Jack Ryan Tom Clancy's Jack Ryan Claro, que eso es como decir, ¿y tú de quién eres? De barujita, ¿Jack Ryan de quién es? Es como decir Stephen King's Carrie Claro, exacto Claro, decir el autor... Exacto ¿Qué egocéntrico es Tom Clancy's, no? Cervantes es... Cervantes es... El Quijote El Quijote Es un poco egocéntrico Tom Clancy, ¿no? No, pero es que soy yo Tom Clancy's... Es como si decimos... Criticar... José Señor y Fernando Acevedo es criticar Pues, a ver, está bien, pero que no... Tom Clancy's... Se me hace largo el título, ¿eh? Claro, y fíjate que Amazon Prime ha echado toda la carne en el asador, ¿eh? Perdón, Amazon Prime, no, Amazon, es que yo tengo Amazon Prime Sí, es Amazon Prime Video Sí, es Prime, en realidad Prime Video, pero ahora en los paquetes de Amazon, en las etiquetas Sí, 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 sí Pone Jack Ryan Sí Entonces, mi padre, el otro día, el hombre, llegó un paquete, tal, lo ve y dice Mira, te ha llegado un paquete de Jack Ryan Y yo, ¿cómo? No, papá Te ha llegado un paquete de dos señores, de Tom Clancy y de Jack Ryan No, que eso es la publicidad, el paquete era de unas vitaminas que yo me tomo, que estoy de vitaminas... Sí, ya, en algún crítico ya lo hemos comentado, la cantidad de cositas que toma el doctor, ¿eh? Se me salen por las uñas Para estar tan joven como está Estoy hecho un pincel, un pimpollo, un pollo pera Pollo pera Bueno, ahora explicaremos, porque a lo mejor hay gente que dice No sé ni quién es Tom Clancy, ni quién es Jack Ryan De qué estáis hablando Bueno, pues ahora lo explicaremos un poquito La primera serie de Amazon Prime de la que hablamos No ¿No es la primera de Amazon Prime de la que hablamos? No, 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 no ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál es entonces? No, eh, espérate, sí, hemos hablado de alguna, ¿no? ¿De cuál? ¿De cuál si la tienes tan claro? No Esto lo voy a cortar ¿Qué mierda? No, ¿sabes qué pasa? Me he confundido con... De Amazon Prime de la primera Con Cobra Kai Pero es de YouTube Red Es de YouTube Red, efectivamente Que son tantas plataformas Son tantas... Son muchas plataformas digitales En nuestra disposición Bueno, pues Amazon Prime Que es de Jeff Bezos Un tío que tiene el dinero por castigo Decide que tiene que competir con Netflix Que tiene una plataforma que se llama Prime Video Y él se nota un poquito con celos Con respecto a HBO Respecto a Netflix Y ha decidido echar la carne en el asador Hacer series que... La verdad que están muy bien de presupuesto Y en este caso están basados en el personaje mítico de Tom Clancy Del cual tú sabes bastante más que yo No, bueno, es que sí Es que yo soy muy fan de Jack Ryan Pues en este caso Pues eso trata de las aventuras Del agente de la CIA Jack Ryan Pero en realidad Ha tenido que hacer una actualización No es un agente Bueno, es... Es un analista Sí, es un analista Eso es... Es que es un elemento muy importante Exacto En el personaje Que no es... No es un agente No es un James Bond ¿Vale? No es un agente... Él inicialmente Pues es un analista Y decimos inicialmente Porque luego yo no Es un analista de información Y además Jack Ryan tiene una cosa Que es doctor Doctor Es el doctor Jack Ryan Doctor Doctor Jack Ryan Pero el doctor Jack Ryan En este caso No te mira la pierna Ni el pie Ni la tibia Ni el peroné El doctor Jack Ryan Es el doctor en economía Es doctor en economía Sí, sí Y lo dejan muy claro en la serie En la serie se explica muy bien La serie... Bueno, yo ya... Yo ya hago mi análisis previo Está muy bien Muy, muy, muy recomendable Nos ha gustado el otro Hay que verla Hay que verla En serio Sobre todo si te gustan Todas las cosas Las series que tienen que ver Con espías Con la CIA Con el contraespionaje Claro, las novelas originales De Tom Clancy Tenían conflictos Que ya no existen Por ejemplo Al principio Las novelas de hace 30 años Pues estaban basadas En todo lo que tenía que ver Con la guerra fría Y con el espionaje soviético Le pasa un poco Lo que hay a Fleming Con James Bond Exacto James Bond Las novelas Pues cara Las películas que hacen ahora Pues tienen otro tipo de enemigos Otro tipo de peligros Que tiene que defender Entonces es un Jack Ryan actualizado Y ahora mismo Digamos Que la amenaza Que preocupa más A nivel global Es posiblemente Todo lo que tiene que ver Con el islamismo radical Terrorismo Terrorismo islámico Exacto Con el Estado Islámico El Daesh Etcétera Etcétera Unas organizaciones ficticias Entonces no es Daesh No es Bin Laden Es una especie de Bin Laden Es la lucha contra un nuevo Bin Laden Sí Que aparece en Siria Y al final Y al final intentan también explicar Ha sido militar Entonces tiene formación Pero es un señor más de despacho Que por circunstancias Se ve envuelto En una misión En la que tiene que hacer Cosas físicas Entonces de repente Le trasladan a una base Y entonces se encuentra La cosa es que Jack Ryan Está tan tranquilo Analizando sus cositas De Siria Y de repente ve Que hay unas cuentas bancarias De un tal Suleiman Que reciben Muchos billets Que reciben Empieza A concentrarse el dinero Y él Cree que eso puede ser Una amenaza Y que puede ser El origen Pues De un nuevo grupo terrorista Que es desconocido hasta ahora Entonces claro Como él Tiene una forma peculiar De hacer las cosas Y tiene un perfil Particular Cuando llega el nuevo jefe Su nuevo jefe Pues Que además tiene Un encontronazo De tráfico al principio Cuando llega su nuevo jefe Pues claro Tiene que convencerle De que esa amenaza es real Al final Se confirma la amenaza No le toman muy en serio Como Bueno si ya Tú estás ahí mirando Numeritos Vas a sacar tú más Que nosotros Investigando con los empías Pues sí Y entonces Resulta que hay un tipo Eso pues Un tipo que en realidad Es un niño de la guerra de Siria Que vive en Francia En Francia no le dan oportunidades Al final Acaba en prisión Por tapar a su hermano Y a partir de ahí En la prisión Se radicaliza Y crea Un grupo terrorista En Siria Bueno Con unas conexiones Entre Siria y Yemen Eso lo que he hecho del niño Es lo primero que se ve en la serie Exacto Se ve el de niño Con su hermano Están jugando tan tranquilos Además Mola porque llevan pantalones vaqueros O sea Se ve todo muy occidentalizado Y de repente hay un ataque Exacto Que ellos no entienden Hay un bombardeo Donde ellos pierden a su familia Y ellos son víctimas colaterales Y eso es el origen Es como decir Es como en Batman De Hemos creado un monstruo Es un monstruo Pero lo hemos creado nosotros Es una cosa Exacto Está muy bien Entonces Pues todo se trata Eso de La verdad que la serie Tiene localizaciones En distintos países Hay producción ahí Tiene nivel la serie Y es una historia De espías de alto nivel Y en esa historia Hay un personaje secundario Que te meten Que eso es lo único Que no me cuadra A mí de la serie Que es un tipo Que está en Nevada Al lado de Las Vegas En una base aérea Y se ve como es La nueva guerra Es decir La nueva guerra Ya no necesita mandar soldados Para causar daños Es cierto O sea Un tipo desde Nevada Puede controlar un dron En Siria Sí Bueno Es una segunda historia Exacto Hay una pequeña Hay una pequeña historia paralela Que entonces Pues eso Un tipo desde Estados Unidos Controla un dron Capaz de lanzar bombas Y causar daños En población civil A muchos kilómetros de distancia Es A mí me chirrió Porque para los que hayáis visto Esa historia paralela Me recordó muchísimo Una película Que me gustó mucho Que es Espías desde el cielo Espías desde el cielo Es eso Esa no la estoy yo Pues es la historia De cómo Unos tíos Lo que te acabas de contar Desde un sitio súper seguro En Estados Unidos Pueden liar la parda En el otro lado del mundo Manejando un avioncito de juguete Entonces Los problemas Los conflictos morales De esas personas Que dices Claro estoy jugando un videojuego Pero estoy matando gente De verdad Exacto Pues En este caso Este tipo Pues es lo mismo Pues eso Causa una baja Que no tenía que haber causado Se siente culpable Viaja hasta Siria Y quiere compensarlo Dándole un dineral Que gana Jugando en el casino Entonces Pues yo esperaba Que esa trama secundaria Fuera a confluir Con la historia principal Que para mí Eso es uno de los axiomas Del guión O sea Que al final Todo lo que te enseñan Haga avanzar la historia De alguna manera Pero si esta historia Que me cuentan De forma secundaria Que queda separada Que yo te digo Que yo estaba toda la serie Que por cierto Solo tiene 8 capítulos Esa que es una serie Relativamente corta Sí 8 capítulos de una hora Exacto 8 capítulos de una hora Pues yo esperaba Que esa al final Me fuera a aportar algo Para el contenido De la historia general Porque este señor Consigue una información Que tiene que ver Con la historia principal Y ataca A un personaje Que está relacionado Con la familia Del tal Sulimán O sea que Sí que está relacionado Es todo como Bueno tiene Tiene una pequeña relación De una misma misión Pero No sé Para mí Para mí le falta algo Porque ese personaje Secundario Se supone que paga Su deuda moral Con esa víctima inocente Se vuelve a Estados Unidos Y ya está Y luego Sí Luego ese personaje Tiene una cosa súper rara Sí Tiene una escena rarísima En un casino Que no os vamos a develar Pero que Esto que dices Esto aquí viene No entiendo nada O sea ¿Qué significa? Sí Te cuenta una especie De historia rara Pero bueno Sí Es una especie De masoquismo Sí De un trío Con no sé Un trío que no llega a ser Un trío De unos que conocen así En marcha Sí No Eso pues sí Se le ha ido ahí La flampa un poco Es una serie De verdad Muy recomendable Hay que verla Muy divertida Muy entretenida Si te gusta A ver Sobre todo Si te gusta ese género Es una serie muy de género Mira es una serie que está A medio camino Entre 24 La de Jack Bauer Exacto Y Homeland Eso es No es tan política Como Homeland No No tiene tanta acción Como 24 Está como entre medias Exacto Muy bien O sea Para mí Muy bien Entonces Jack Ryan Es John Krasinski John Krasinski Del que ya hemos hablado En criticar Exacto Hemos hablado de criticar En criticar De John Krasinski Cuando hicimos el criticar De un lugar tranquilo Un lugar tranquilo Película también Que también recomendamos Que es bastante recomendable Pero sobre todo Por cómo está rodada Y John Krasinski Es un tipo Que está haciendo muchas cosas Un tipo alto y desgarbado Si Desgarbado Que es perfecto Para hacer de Jack Ryan Porque Ya os hemos dicho Jack Ryan No puede ser Bruce Willis No puede ser No Estalone Es un señor Pues un señor Que trabaja en una oficina Lo que pasa es que Jack Ryan Donde está la trampa De Jack Ryan Es que Jack Ryan Es un tipo Con un entrenamiento militar Muy intenso Un tipo que además Es el único superviviente De un pelotón Esos marines No me acuerdo De un pelotón de marines Bueno, sí, del ejército Exacto Y que es un tipo Que queda marcado Y aquí ahora Hay que hacer un parón Para hablar De cómo manejan El estere Postraumático En las películas Porque claro Al final Tú vas a la guerra Y te queda Estere postraumático Y entonces No puedes dormir Pero es que Jack Ryan No es que no duerma Es que Jack Ryan Yo no sé Jack Ryan Te va a dar algo O sea Yo ya lo he comentado A veces Con las personas Que no duermen ¿Qué le recomendarías? Melatonina A lo mejor Hombre Melatonina no está mal Para empezar Pero Jack Ryan Algo más potente Igual duerme dos horas Y se presenta a la oficina A las cuatro de la mañana Que yo lo pienso Y si me presentara En el hormiguero A las cuatro de la mañana Bueno, no habría nadie Tendrías que pedir Que te abriera la puerta De seguridad De seguridad Y se me paró Allí en la CIA Allí No, la CIA es Es un 24 horas Y la CIA está A tope La CIA es una especie De 7-11 del espionaje A ver, el terrorismo no duerme Doctor Claro El terrorismo está Todo el rato Y Claro, si yo me presentara A las cuatro de la mañana A pasar consulta Me parece que no iba a haber Mucha gente Eh, pues allí Jack Ryan se presenta Además Jack Ryan Buu Se levanta temprano Luego va a remar Jack Ryan se cuida Sí, se cuida Es un tío que está Es un tío Que está en forma Aunque Jack Ryan Podía Al final hace buena gala De su puntería Pero al principio No mucho Al principio Le da como cosa Disparar Sí, porque por eso El estrés postraumático Ha tenido Unos problemas Muy gordos En combate Entonces Pues él no está ahí Preparado para hacer esas cosas Entonces Ay, que me despierto Él es El planteamiento inicial Es más Más un Sherlock Holmes Es un señor más De encontrar pistas Y de dar pistas al tal Pero no de acción Pero luego se encuentra Que tiene que Tiene que liarse a palos Y tiene que liarse a todo La típica persona Que tiene una mala suerte horrible Es como Bruce Willis Que allá donde va La lía Suele que ver Todas las películas De Die Hard Digo Die Hard Para que la gente Que nos ve desde otros países La jungla de cristal En España Exacto En España La jungla de cristal En todas las pelis De la jungla de cristal Siempre está En el sitio inadecuado O sea Siempre está Pues eso le pasa A Jack Ryan Pero no solo A Jack Ryan Porque Jack Ryan Crea a su alrededor Una especie de vórtice De la mala suerte Porque conoce a una chica Que es médico Y justo 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 Esa chica Con la que quiere empezar A tener una relación Justo Justo ella Tiene que ver Con un arma biológica Que digamos Que es el arma Que quiere usar Exacto Que quiere usar Esta especie De nuevo estado islámico Contra occidente Pues ella es justo La máxima experta En ese tipo de arma biológica Que además Que hay en Estados Unidos Es la hija De un Exacto De una persona Con la que No se lleva bien La coincidencia no acaba ahí Sino que es La hija del ex jefe De Jack Ryan Que es un tipo rico Que le tenía de analista Pero en este caso De analista económico Porque ya hemos dicho Que el doctor Jack Ryan Tiene un doctorado En economía Que bueno En España Ahora hay mucho lío Con los doctorados ¿Verdad que sí? Acelerismo En España Ahora mismo En España Los que sois de España Lo sabéis Los que no Podéis buscar en Google Podéis buscar en vídeo Los problemas que hay en España Con las tesis Y los másteres falsos Los másteres O másteres 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 del universo Oye Parece que Alguna universidad Regalaba como en tómbolas Títulos Máster Toma ¿Qué quieres de...? Creándonos enemigos Oye Si no hay trabajo ¿Eso quieres ir a esa universidad A estudiar algo? ¿Qué? No, no Yo no he dicho Que universidades Pero sin embargo Ellos sí que saben Ellos lo saben Quienes son Porque yo Ya os digo Ahora El presidente del gobierno En España Pues ha sido muy cuestionado Por su tesis doctoral Y claro Yo también soy doctor Yo tengo mi doctorado Tú de verdad Tú eres doctor de verdad Yo soy doctor de verdad Pero Y os voy a decir El título de mi tesis Por si queréis ver Está online La podéis buscar No está el texto completo Porque está en la Universidad Autónoma de Madrid El texto completo Pero sí hay un pequeño resumen online Y se llama Atentos Mucosectomía premorroidal mecánica Para el tratamiento quirúrgico De la enfermedad hemorroidal avanzada Estudio prospectivo 5 años Así que si tenéis curiosidad Por leer O sea que va de almorranas La cosa Va de almorranas Y es una tesis Que ha aportado mucho Para ese mundo tan complicado Y controvertido Es un problema Que sufre el 5% de la población Por tanto De cada 100 oyentes De criticar 5 se sientan en un cojín 5 están Pues el doctor Os podría ayudar Yo os podría ayudar Con la mano izquierda Oye doctor Que estábamos hablando De la chica De la que se enamora Yacra Raya Exacto Que sabemos que se va a casar con ella Porque en las novelas Ya se ha casado y tal Que es una actriz Que se llama Abby Cornish Abby Cornish Muy guapa Que a mí me gusta muchísimo Y de la que quiero hacer un comentario A mí A mí sí Bueno Abby Cornish Sí Me gusta mucho Bueno Y quiero hacer un comentario Que me ha transmitido Una compañera nuestra Del hormiguero Laura Una guionista Me ha dicho Porque le he dicho Vamos a hacer un Criticar hoy De Jack Ryan Pues por favor Di un comentario En mi nombre A ver A ver No ha querido venir A estar con nosotros Pero A ver A ver ¿Qué opina la hora? Esto yo no lo sé Amigos Esto es nuevo para mí Me ha dicho Di Que por fin Por una vez Hay una protagonista Una heroína Que no usa una 34 ¿Vale? Porque Abby Cornish No es la típica chica Delgadita Modelo delgadita Una chica Una chica normal Una chica Pero que muy guapa Que está muy bien Y de por fin Una que no es una 34 Que parece que el estereotipo De la chica De la que se enamora el héroe Tiene que ser La modelo de 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 moda Yo que sé De pasarela Que están muy delgadas Y no Pues este no es el caso Y está muy bien Y Laura se alegra mucho De que sea así Entonces yo Lo transmito Tal y como es Me parece Me parece Un gran apunte Y además Yo también soy partidario más De la curva Que de la recta Por supuesto De hecho El otro día Mira Te voy a contar una cosa En Instagram No sé qué cuenta es Puso Como un montaje De seis fotos Para vender como un No sé Creo que era una dieta O un tratamiento Para ponerte en forma Y eran seis fotos De una chica En bikini Y entonces En la primera Era una chica Con curvitas Así y tal Y en la última Pues era Pues lo que se espera Un pibón De portada De revista Tal Pues te digo una cosa Eran seis A mí la que me gustaba Era la dos La dos A mí la que me gustaba Era la dos Dice Pero Pero Si Es que en realidad Yo creo Que Viendo las fotos Digo Me quedo con la dos Pero yo en realidad Creo que al final ¿En serio? A la mayor parte De los hombres Le gusta más Una chica con curvas Que una modelo De pasarela Sí, claro O sea Por lo menos Eso es lo que yo Comento Yo creo que Lo de la modelo De pasarela Esquelética Que sale Tal Es más Que venden Que venden Los diseñadores De moda Más que Una representación Vamos Totalmente De acuerdo Del mundo masculino Totalmente De acuerdo Hablan muchas veces La presión Que se exige Por la delgadez No hagáis caso No hagáis caso No hagáis caso Porque a los hombres Bueno A los hombres No podemos hablar Por todos los hombres En general Por todos los hombres Del mundo Pero vamos Yo Pero que no tenemos Esa obsesión Y esa preocupación Por la delgadez Extrema Ni mucho menos Ni mucho menos En absoluto Viva la curva ¡Eh! ¡Viva! Viva la curva Pero no en la carretera La carretera Molaría que fueran Todas rectas Sí, bueno Te quedas dormido El volante Si es así Hasta que llegue El coche autónomo Que llegará Que llegará Que llegará En breve Bueno Para los que vais A ver la serie Que habéis visto El criticar Y decís Oye pues me ha enganchado Tal Podéis hacer una cosa Si queréis Porque os hemos dicho Que Jack Ryan Es una serie De un personaje Que ya existía De un tal Tom Clancy Un autor De este tipo de género Que perdona Es el más famoso En este género Yo creo que Es el nuevo Ian Fleming ¿No? Bueno El nuevo Bueno El nuevo Que sí Que lleva ya un tiempo Pero bueno Pero Ian Fleming es anterior Sí, efectivamente Bueno Pues lo he buscado Porque no sabía exactamente ¿Y sabes cuántas novelas Hay de Jack Ryan? Novelas publicadas Hombre Llevan 30 años Haciendo novelas De Jack Ryan Pues lleva 20 novelas De Jack Ryan Toma ya 20 novelas Y antes de esta serie Se han hecho 5 películas Sobre Jack Ryan La primera fue en el 90 Que fue La caza del octubre rojo Exacto La caza del octubre rojo Ya era de Jack Ryan No era el protagonista Pero ya sale Pasaba como con Aníbal Lecter En el dragón rojo Que era Exacto Como un personaje secundario Pero ya salía Y luego se come Se come El resto Se come El resto Pues Se come el resto Aníbal Lecter Que era Caníbal Vale Explicando los chistes Del doctor Pues ahí lo interpretaba Alec Baldwin Hacía de Jack Ryan ¿Vale? Y luego hicieron Otras dos películas Que eran como Un cierre De una trilogía Que eran Peligro inminente Y Juego de Patriotas No recuerdo El orden de las dos Pero era Harrison Ford Cambiaron a Alec Baldwin Con Harrison Ford Y esas tres forman Una especie de trilogía De Jack Ryan Años después Intentaron un reboot Con El que hace de Batman El que hace de Batman ahora Ben Affleck Exacto Con Ben Affleck En una peli que se llamaba Pero esta una sola Y solo intentaron un reboot No les salió Porque la película Tampoco es que fuera Y porque Ben Affleck A veces No sé por qué Por lo que sea Es un poquito que hace A lo mejor A veces no da Y no da bien el personaje Pues esa peli Era La suma de todos los miedos The sum of all fears Que en España se llamó Pánico nuclear Pero que el título Claro que Ya sabéis que aquí Traducimos la cosa Como no sale del Pánico nuclear Oh pánico Y el último intento Fue otro intento De reboot Con Chris Pine Exacto Que ya Ahí pusieron Jack Ryan En el título Para ver si Jack Ryan Operación sombra Que contaba el origen Igual que la serie Contaba Como su primera misión Y como él empieza Cambia de ser analista Ser espía Tampoco funciona muy bien Es una peli de acción Que está bien Chris Pine Que además Últimamente está haciendo Papeles curiosos Además papeles Que no están mal Por ejemplo En Wonder Woman Wonder Woman Y luego también En estas nuevas pelis De Star Trek Correcto Chris Pine Es el Capitán Kirk Y Zachary Quinto Es el señor Spock Zachary Quinto Que me gusta mucho Ese nombre Porque Zachary Quinto Porque se escribe Quinto Como el número 5 En español Zachary Quinto Claro ¿Y qué sería del cuarto Y del tercero? A lo mejor su padre Se llamaba Zachary Cuarto A lo mejor Y su abuelo Zachary Tercero Su bisabuelo Zachary Segundo Exacto Puede ser O sea Todo es posible en esta vida Sí Pero de hecho Los estadounidenses Eso lo hacen mucho Ah claro Henry Junior Segundo Sí O no sé cuántos Pero por qué José Señary Romay Tercero Yo soy José Señary Romay El primero de mi nombre Claro Yo también soy Para los de Juego de Tronos Sí Yo también me llamo Fernando Acevedo El primero de mi nombre Porque mi padre no se llamaba Fernando Entonces pues Claro que va a pasar Pues eso Que si vais a ver la serie Y os apetece Decir Bueno La voy a ver con un poquito de background Voy a verme las 5 películas de Jack Ryan Yo en alguna Os vais a aburrir O sea Tampoco hay que ir a traducción Mira La Caza del Octubre Rojo es un peliculote La Caza del Octubre Rojo sí Ahí no hay duda Esa tenéis que verla Pálico Nuclear No Tostor Tostor Y la de Chris Pine no la he visto Esa no puedo opinar Yo sí Pues una peli de acción más Que me dicen que no es Jack Ryan Y que es otro Pues me daría igual Las de Harrison Ford no están mal Sí Las de Harrison Ford están entretenidas Sobre todo Juego de Patriotas Las podéis ver Las podéis ver Es que eso Eso de que cambien de personaje Como hacen con Batman Con Spiderman Que hagan la secuela Con otro actor Sí pero Perdona El Oturo Rojo La hicieron en el 90 Y la siguiente de Harrison Ford Fue en el 92 A ver Que Ale Palwin estaba todavía Y qué pasa Que no quiso Ale Palwin No le ofrecieron suficiente dinero O qué No daba el tipo Pues eso La podéis ver Que a mí Estas cosas ¿Sabes qué pasa? Estas cosas De que cambien los actores ¿Sabes qué me pasan? Que me rayan Lo traía preparado Qué maravilla Lo traía preparado Digo tengo que hacer un chiste Con Ryan Con el verbo rayar A mí no solo me rayan Sino que a mí me Jack Ryan Ha entrado Ha entrado Ha entrado un poco forzado Ahí No hemos dejado hueco Pero si hubiéramos dejado hueco Metería unas risas enlatadas O unos aplausos o algo O un redoble Esto mira ¿Sabes qué me pasa? Que me rayan ¿Qué pasó? Y ahora Vete tú el tuyo Vete tú el tuyo ¿Y a mí? ¿Sabes lo que me pasa a mí? ¿Qué te pasa? Que me Jack Ryan ¡Qué maravilla! ¿Cómo mola la postproducción? Que te mejora todo La postproducción te mejora todo Ahora entiendo A los actores Que hacen películas Con monstruos digitales Que tienen que hablarle A una bola de color verde O lo que sea Y se tienen que meter en el papel Fíjate a mí me ha costado Meterme en el papel Solo para insertar Un efecto de sonido falso Imagínate Y los actores que hacen sitcoms Que luego llevan las risas enlatadas También tú imagínate Soltar un chiste Y quedarte ahí unos segundos Esperando A que no se oiga nada Esto tiene que ser horroroso Yo no quiero trabajar en sitcoms Mira hay una paginita Que he visto hace poco Que trata de recopilar errores en películas En películas y series Entonces recopilan errores en películas y series Y tenía un comentario muy jocoso Sobre The Big Bang Theory Hablando de películas y defectos de sonido Entonces ponía Error Durante Durante La emisión de este episodio de Big Bang Theory Se oyen 194 veces risas enlatadas El error es que no había ningún chiste En pantalla Pues yo no sé Yo no sé de qué página hablas tú Pero antes había una Que no sé si era existiendo Que yo era muy fan Que se llamaba así Movie Mistakes Sí, creo que es esa Pues se llamaba Movie Mistakes Estaba muy chula Si la siguen actualizando Entrad Porque yo hace mucho que no entro Porque era eso Y además te ponían fotos De fallos de record en películas O errores De todo tipo Errores de concordancia Sí, sí Sabéis que yo soy Yo soy muy fan De los errores de concordancia En fechas Que alguna vez Aquí están Los freaky fans de Acevedo Alguna vez en las freaky merides He puesto Sale que es esta fecha Pero luego Según la trama No puede ser esa fecha Porque es anteriores A mí esas cosas me gustan mucho Entonces yo ahí las pongo Y soy muy tiquimiqui ¡Rarrayan! Me rayan esas cosas Qué tontería Bueno, oye Antes de acabar Aparte de Que hoy no vamos a hablar De camisetas No vamos a hablar De que tenemos camisetas No, no, no No, porque Para nada Yo tengo que hacer Una aclaración también Estamos siendo pesados Con lo de las camisetas Sí, estamos siendo pesados Las camisetas están Están ahí Están ahí Y oye, no es cuestión de decirlo En cada vídeo ¿Vale? No, no, no Porque al final van a decir ¿Qué quieres aclarar, doctor? Quiero aclarar una cosa Sobre un término Que yo estoy usando mucho Que estoy intentando poner de moda Que es el término flamant Flamant, sí, correcto Entonces yo Para estar en la línea de la juventud ¡Pam, pam! Entonces Flamant Que yo digo que viene de flamante Pero la gente Ha puesto en los comentarios Que no es flamant Que es flama Flama Por ejemplo Este polo to flama Es que no hay cosa más ridícula Que intentando hacerse el moderno El pim, pam, pim, pam Estoy en la pomada de la moda To flama Entonces Me ponen No, no, no No es flamante Es flama Flama Y hoy Por casualidad Hoy por casualidad He tenido la oportunidad De preguntar Y me dicen Me dicen que En Fuenlabrada Es flamant ¿En Fuenlabrada es flamant? En Fuenlabrada Pues ya está Porque Fuenlabrada Fuenlabrada Para los que no sois de España O de Madrid Es referencia en estos términos Es una ciudad Muy cerca de Madrid Que es Es como Es como Digamos Si hubiera una ciudad De la RAE De la Real Academia Española Sería Fuenlabrada Entonces Si ahí se dice flamant Yo Yo Digo flamant Esta misma mañana Me he estado informando Con gente de Fuenlabrada Que me dicen Que tengo razón Que es flamant A lo mejor En otras zonas de Madrid O en otras zonas de España La gente dice flama Pero yo a partir de aquí Voy a utilizar el término Fuenlabreño Fuenlabreño Flamant Para referirme A cosas que yo considero Que son flamant E incluso níquel Pero yo sería flamant Por ejemplo Tú no Tú eres níquel Yo soy níquel solo Me quedo en fiquel Yo tengo una compañera En fiquimalismo FM Que es la Lachús Seguidla Porque es muy graciosa Que es de Fuenlabrada Entonces Cuando la vea Voy a preguntarle Oye Flama O flamant Flama Porque el doctor Dice flamant De flamante Y por cierto Por cierto Perdona que se me olvida Ya que he mencionado Fiquimalismo FM Tenemos canal de Youtube Nuevo ¿Vale? Fiquimalismo FM Así Youtube.com Fiquimalismo FM Se ha hecho parte De un grupo De gente friki Que tiene Un show radiofónico Un podcast Pero que tiene vídeo también O sea Es como un mini programa De televisión Que los vamos a publicar En Youtube En fiquimalismo FM Suscribirse Suscribirse Porque Porque de verdad Os tenéis Iba a decir Os tenéis que sufrir A sufrir Bueno Nos vais a Suscribiros Que nos vais a sufrir ¿Cómo es el subconsciente? ¿Qué diría Freud De todo esto? Y yo ahí hago Mis tontades Sinopsis Y todo eso Y tenemos unos colaboradores Atevedismos Es la única persona En el mundo Que hace Resúmenes cantados De películas Tocando Con una cacerola Eso es Ahí lo dejo Ahí lo dejo Eso no se ha hecho jamás En el mundo del espectáculo Voy a empezar a subir La sinosis que he hecho En Fiquimalismo FM Las voy a ir subiendo A mi canal también Pero podéis ver En Fiquimalismo FM Los programas completos Donde está Donde tenemos A Domingo Montoya Que habrá de ciencia A Iván A Iván Delgado Que le hemos tenido aquí Que por cierto Tenemos que traerle A Iván tenemos que traerle Para que nos cuente Todo lo que se sabe Sobre el episodio 9 Que ya es mucho Sí, sí, sí Vale Además Se lo hemos dicho Ha dicho que sí Que quiere venir Para hacer Es que Lo que pasa es que yo Me voy a sentir un poco Porque vamos a estar Dos expertos en spoilers Y yo Que no me gustan los spoilers Intentando poner ahí un poco De Entonces lo voy a pasar mal Pues te aguantas Ya Pero A lo mejor No llevo el coche Que es mío Como cuando éramos pequeños De El balón es mío Y me lo llevo Pues El coche es mío Y me lo llevo Es una oportunidad Que vale la pena Sí, no En serio Porque además El criticar que hicimos Con Iván Delgado Fue Flamant Fue Flamant Y Nickel Y las dos cosas Fue Flamant y Nickel O sea Eso es un nivel Ya alto Y estaba en la pomada Sí, sí Yo me lo pasé muy bien Y además aprendí muchísimo Yo pensaba Que yo era Un friki de Star Wars Porque me gusta mucho Pero amigo Siempre hay Un pistolero más rápido En el oeste Sí, sí Pues aquí el pistolero es Iván Y vaya pistolero Así que nada Bueno pues nada Eso Recomendar Jack Ryan En Amazon Amazon Prime Video Es Prime Video Prime Video Prime Video La plataforma de Amazon Y además Si yo por ejemplo Compro mucho en Amazon Si tienes Amazon Prime Pues está incluido Los envíos son gratis Y te puedes comprar Y te llega la caja Con la cinta de Jack Ryan Sí Entonces mi padre Ya sabes Me dice que me ha mandado Un paquete El mismo Jack Ryan Te imaginas Como me haría Que te mandara Un paquete de Jack Ryan Lleno de documentos Secretos Secretos La CIA Top Secret Top Secret For your eyes only A tope Así que nada Bueno Ved Jack Ryan Y nos escribís Pues me ha gustado No me ha gustado Dejad de hacer criticar Dejad de hacer criticar Que ya se os ve el cartón No No Son mentreditas De la edad A mí se me ve el cartón Un poco por aquí No hombre Tú tienes muchas canas Tú no te vas a quedar calvo En la vida Menos mal que Me he hecho un champú De sándalo Yo creo que sí Menos mal que Lo que pasa ¿Sabes qué pasa? Me meto aquí Que esta zona Está como oscura de noche En el coche La luz esta Esta luz no me llega Y no se ve No se Eso ahí estamos Eso es el truc Esto es lo que hay que hacer El truc Así que ya sabéis Pin pan truco truco Pin pan truco truco Eso es de Alberto Chicote Exacto Para que se vea que estamos en la pomada Pum Pues nada Pues nada Ala Que ya Esto es esta ciudad Esto ya Sí Es que si me dejan Me hago otro criticar De pin pan truco truco Oye podemos hacer un día eso De como hacían los cines antiguos De sesión continua De dos películas Pues dos criticar Dos seguidos Paramos Y empezamos Y sin cortar Arrancamos otra vez Y hacemos otro Eso es Eso a lo mejor lo hacemos algún día Bueno amigos Un abrazo Adiós Adiós